¿Qué tal todos los que nos ven esta noche en el programa Rompiendo Cadenas? El día de hoy vamos a tocar, como ustedes ya vieron, un tema que ha estado en los principales titulares. Para esto estamos invitando a un invitado especial de de México, el es Víctor Romero, para tocar desde una perspectiva marxista, el tema de la justicia, cómo la institucionalidad de la justicia implica desde ya una posición de clase, ¿no? Y con esto queremos abrir un debate para poder diferenciarnos con algunos sectores que evidentemente en estos días han estado muy activos tratando de sostener, como ellos mismos llaman, a una supuesta democracia. Damos para presentar al día de hoy a Víctor, él es Víctor Romero, Víctor es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, también ha hecho doctorado en estudios latinoamericanos, y así mismo lo pueden encontrar en TikTok, creo pone link, derecho y marxismo, y ha venido desarrollando una serie de textos para la izquierda diario sobre el marxismo y la perspectiva de derecho que se dio principalmente en la Unión Soviética y algunas discusiones en torno a a los temas judiciales que que nacieron a partir de la Revolución Rusa. Muy buenas noches, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta presentación un poco larga. ¿Cómo está todo por México? Hola, Víctor, buenas noches, aquí muy bien, gracias, saludos desde México. Dale, Víctor. Víctor, antes de entrar, no sé, nosotros acá, seguro has visto las noticias, en estos días ha habido todo un entrelace de una red, se empezó a descubrir, en la cual ya se relaciona abiertamente ante los medios de comunicación, las relaciones que se han establecido para sostener en el poder a diferentes actores políticos, algunos congresistas, incluso se habla de relaciones con la Presidenta de la República, entre otros que se han evidenciado ante la caída de algunos asesores de la actual fiscal de la nación, Patricia Benavides, y estos asesores, muchos, los tres asesores, reivindican en distintas etapas de sus de sus tuits o de sus espacios de debate, posiciones políticas supuestamente de izquierda o neoreformistas. Antes de abordar este tema en la práctica, ¿cuál es la perspectiva marxista sobre la justicia? ¿Tiene esto un contenido de clase? ¿Nos podrías comentar un poco, o es que los que queremos transformar la sociedad tenemos que esperanzarnos en esta justicia o en la institucionalidad que existe para la justicia actualmente como medio para lograr algunos cambios? ¿Nos puedes comentar primeramente eso, ¿no? Este tema de la justicia, si tiene un contenido de clase o no. Claro, sí. Bueno, miren, muy interesante aquí lo que nos están planteando. El sistema de justicia, los tribunales, como hoy los conocemos, digo, es una historia muy larga, no la voy a retomar, pero es importante mencionar algunos antecedentes. En Roma, cuando los tribunales nacen, los tribunales básicamente estaban diseñados para mantener a raya, mantener a raya la inconformidad social. Los tribunales, el derecho romano en general, estaba diseñado tanto para mantener a raya a los esclavos, como para tratar de administrar, fíjense la palabra que estoy usando, administrar los problemas. El derecho romano era un derecho clasista, por definición. O sea, en el, tanto en la forma como en el contenido, se reconocía que había esclavos y patricios y hombres y personas libres. O sea, no usaban evidentemente estas palabras, pero se reconocía abiertamente la existencia de estas clases sociales y que cada uno tenía su lugar. Cuando ya hacemos, digamos, hacemos un salto un poco largo en la historia. Y es a partir de la revolución francesa que se empiezan a reorganizar los tribunales, el sistema de justicia. Este sistema de justicia parte de toda una serie de ideas del hombre burgués abstracto, es decir, parte de la idea que todos somos libres, ¿no? Entre comillas. O sea, ya no estamos sometidos a la esclavitud y nos tenemos que obligar a trabajar para alguien. Pero el problema de esta visión es que ubica a los seres humanos de una manera solo formal. Es decir, cada uno tiene derechos, muy bien, pero como se ignora la parte material, es decir, quién es dueño de los medios de producción, los grandes empresarios, los grandes capitalistas, y quién solo posee su fuerza de trabajo, al ignorar eso tan fundamental, enfrenta a dos sujetos. Es decir, al trabajador que solo tiene su fuerza de trabajo y no tiene nada más, y al gran capitalista que tiene todos los recursos del mundo. Entonces, justamente, la cuestión con esta visión de entrada es que al ignorar el hecho material, el trabajador, el overo, siempre queda en desventaja. Porque, claro, ustedes vean cómo nuestras leyes en general, los tribunales. Supuestamente todos somos iguales ante la ley. Muy bien, pero cuando se lleva un juicio, por ejemplo, los juicios son muy costosos, ya sea en Perú, en México, en cualquier parte de Latinoamérica. Es mucho recurso que un trabajador no puede estar devengando, es mucho tiempo también. Pero todavía, si vamos más profundamente, la justicia burguesa justamente parte de ciertos axiomas, es decir, ciertos principios. Y un principio inamovible, inamovible, es la propiedad privada, la gran propiedad privada. Ustedes lo pueden ver en nuestras constituciones y cómo a partir de ahí se reorganizan los sistemas culturales. O sea, la gran propiedad privada es un principio intocable. Incluso yo me atrevería a decir que es un principio superior a los derechos humanos, incluso en su forma más humanista. Entonces, en la Revolución Francesa se establecen ciertas cosas, insisto, como la propiedad privada, la seguridad jurídica, de proteger esa propiedad privada, que en el fondo sustentan a la sociedad capitalista moderna. Esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque el poder judicial de cualquier país, uno de sus grandes discursos es la autonomía, la independencia. Es decir, al ser un poder autónomo, no es influido por los otros poderes, lo cual es mentira. Cualquiera puede verificar cómo los ministerios públicos, los jueces, son nombrados, a veces entre ellos, a veces por autoridades políticas. Esto es muy importante. Al mismo tiempo, los togados, es decir, los jueces, disfrutan de unos privilegios enormes que el grueso de la población no tenemos. Es decir, grandes salarios, bonos económicos, posiciones privilegiadas. No se puede comparar a un juez, de ninguna manera, con un obrero, ¿no? En ninguna posición. Entonces, justamente el sistema judicial está organizado precisamente para sustentar a esta sociedad. Está diseñado para sustentar a esta sociedad. No sé si con esto puedo ir introduciendo el debate, Víctor, o no sé. Mira, es algo interesante. Has tocado muchas, y evidentemente te dejé hablar para comportarte estas ideas que has venido elaborando y que evidentemente tienen mucho sustento, ¿no? Uno de los elementos que generalmente nos hacen creer es que el principal elemento de esta justicia es los derechos humanos. Y tú bien lo has marcado que son, no es en sí mismo los derechos humanos el principal elemento dinamizador del derecho, ¿no? Mira, justamente en esto, justo con esto, todo lo que está sucediendo, se pone en mesa la posibilidad de liberar a Alberto Fujimori, una persona condenada por temas de lesa humanidad, por temas de derechos humanos, utilizando evidentemente un discurso de que es una persona mayor y hay que, da pena y no puede morir en la cárcel, que hay que perdonarlo, y es una forma de buscar en el sentimiento un anclaje para poder sostener las posibilidades aquí. Entonces los derechos humanos, como tú bien reclamabas, comentabas, no es un tema central en la justicia actual, ¿no? Más sí es un tema actual, y me parece interesante que coloque siempre el respeto de la gran propiedad privada. El tema de la seguridad jurídica, como elementos para poder sostener todo un andamiaje de clases sociales, ¿no? Mira, esto nos puede llevar a entender que es la justicia, esta justicia de la burguesía, la que permite mantener la sociedad de clases, ¿no? Y limitar la sociedad de clases. En ese marco, hay muchos sectores de la izquierda, la izquierda que venía de la Segunda Internacional, y ahora reacomodando un poco su discurso, que ven en esta justicia un espacio para poder concretar los derechos humanos. ¿Tú qué opinas sobre eso? O sea, ¿tú qué opinas sobre esta visión de que es en estas, en este tipo de justicia, donde se van a lograr los mayores beneficios como derechos humanos? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, fíjate, todo como, retomo un poco lo que acabo de decir, todas las constituciones, las leyes que dan fundamentación a los tribunales, a los ministerios públicos, cualquier persona de izquierda, y que sea, o medianamente crítica, sabe que fue diseñado, o es diseñado, con un propósito político, económico, y social, y es mantener las condiciones sociales actuales. Entonces, si en la sociedad actual está diseñada en forma de clases sociales, de explotación, de extracción, de plus valor, las leyes protegen esa situación, permite que se siga reproduciendo, que siga reproduciendo, ya desde los tiempos de la Segunda Internacional, cuando la funda Engels, ¿no? Antes de que cayera en la degeneración, cuando la funda Engels, Engels tiene un texto muy interesante que se llama El socialismo de los juristas, ¿no? Donde Engels básicamente se burla de los que creen que en función de reformas legales, en función de que los jueces se vayan humanizando y dándose cuenta que es muy mala la explotación contra los ojos, se puede llegar al socialismo. Engels dice, no, esto es una ilusión. El sistema, justamente todo el sistema legal está diseñado para seguir reproduciendo a la sociedad capitalista. O sea, antes que avances, para marcar, Engels fue muy claro que estas posiciones, o sea, ya se vivía ese tipo de experiencia, ¿no? Ya había, me imagino, en este texto es muy claro de la socialdemocracia alemana y no me acuerdo muy bien el nombre de este personaje que hablaba de los juristas socialistas, ¿no? De tratar de, en el seno de los espacios de legislación, tratar de crear la legislación socialista, ¿no? Mejor es idealizar lo que sucedía en la realidad. Y muchas veces, te comento, ¿no? Acá los, estos sectores que tú comentas que, que beben mucho de estas lógicas reformistas, hacen creer al movimiento social, a la clase trabajadora, a diferentes sectores que, por vía del parlamento, o sea, por vía de, solo del parlamento, o sea, no es necesaria la movilización, no es necesaria las acciones de protesta, no es necesaria, por vía del parlamento se van a conseguir las leyes. Entonces, es toda una movida de burocracia para poder conseguir una ley. Llega la ley y, evidentemente, como esta ley no responde a los hechos materiales, sino a los hechos ideales, estas leyes no no terminan funcionando, ¿no? Creo que es, que es algo que Engels también marca en esta carta, ¿no? Que tú comentas. O sea, ¿tú cómo ves esta situación? O sea, la situación en nuestros países, como tú bien has comentado, luego de la oleada progresista, o de la oleada zurda que la Engels, de, 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 de supuestamente haber se colocado ciertos sectores progresistas, en los gobiernos, han puesto en pie eso, por medio de asambleas constituyentes, manejadas bajo los esquemas anteriores, lo impusieron en cierta medida con muchas legislaciones muy idealistas, y que no hay participación ni movilización de los grandes sectores. O sea, ¿cuál es el papel importante de los sectores de las clases sociales para participar en esto? O sea, de la clase trabajadora, ya sea del campesinado, de los propios estudiantes, ¿no? Porque se han hecho reformas. Estas reformas, evidentemente, no han respondido a la idealización, ¿no? Sí, fija, esto también hay que tomarlo muy en cuenta. En el socialismo hay una tradición que es del parlamentarismo revolucionario. Es decir, los socialistas no se niegan, no nos negamos a participar en un parlamento burgués. pero siempre se remarcan que desde el parlamento no se pueden hacer los cambios estructurales, que o un cambio revolucionario de la sociedad simplemente no es posible, porque precisamente las leyes están diseñadas para que eso no se pueda hacer tan sencillo como que es un delito el pretender atentar contra la gran propiedad privada. O sea, es un delito, o sea, simplemente está prohibido. Pero el parlamentarismo revolucionario dice, bueno, más bien el parlamento solo se debe tomar como un tribuna de denuncia para la movilización en las calles. O sea, si no se llama desde un parlamento de la movilización en las calles, este no tiene sentido. ¿Por qué? Porque precisamente cuando las demandas sociales se meten a los trámites burocráticos de un parlamento, lo único que provoca es desmovilización. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se promete a las masas que sus problemas se van a resolver en el trámite de una ley, cuando eso simplemente no es verdad. O sea, simplemente no es verdad. Revisemos las constituciones que se dieron en la década de los dos mil diez, ¿no? En Sudamérica, perdón, Ecuador, Venezuela, Bolivia. O sea, cualquiera puede leerlas. Son constituciones muy bien escritas, con una refinada técnica jurídica, está lleno de derechos, pero simplemente esos derechos no se cumplen. Pero no se cumplen precisamente porque esté mal hecho o haya gente que no las ejecute bien, sino que el sistema jurídico desvía, desvía la energía de las masas para que ésta se vaya disipando. Entonces, las constituciones estarán muy bien ahí escritas, pero desvían toda esta energía y no se puede terminar de resolver ningún problema. Entonces, creo que esa es una cuestión que se tiene que notar. Ojo, no significa que no se puede vez en cuando usar tácticamente alguna ley, algún espacio, pero si no se pone en el foco, en el centro, que lo principal es la organización de base de la clase trabajadora y que éste a su vez tenga un programa político que busque un cambio radical de la situación existente, pues es, podríamos decirlo así, vender humo. O sea, simplemente vender humo. Te comento un hecho, mira. Sucedió esto de la fiscalía. Rápidamente una congresista vinculada a la izquierda reformista agarra y le va a pedir a la Junta Nacional de Justicia, que es el tribunal que determina qué juez o fiscal se mantiene en su cargo, va y le va a hablar esto, ¿no? Y entonces, como si la solución de la justicia, de los problemas de corrupción o de estos hechos que evidentemente se evidencian que hay hechos de interés y relaciones políticas entre una fiscalía y el Congreso, y que es lo que hablabas al inicio, de que no es que son autónomos, no son espacios compartimentados, ¿no? Que no se tocan entre sí, sino muchos fiscales no terminarían siendo congresistas, o muchos congresistas no terminarían siendo autoridades dentro del espacio del Poder Judicial. Por ejemplo, actualmente, el defensor del pueblo es un ex congresista, y hay muchos fiscales que han terminado siendo congresistas, y que hay todo el ánimo para incluso, en algún momento, cuando fue el caso de Brecht, como sucedió en Brasil, con el juez Moro, llevar a la presidencia a algún juez o algún fiscal. Creo que eso hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, no hay independencia de poderes en la práctica, porque al final todos se entrecruzan y todos se entrehablan, y como bien lo decían en estos días, ¿no? Es la realidad, o sea, no puede haber, no se puede materializar el idealismo de la independencia de poderes. Entonces, la hacer política sobre el supuesto, la supuesta independencia de los poderes, es idealismo puro, es creer en el idealismo puro, ¿no? Porque en la práctica no sucede esto, en la práctica, como tú bien has recalcado, hay un relacionamiento para poder sostener la gran propiedad jurídica, en detrimento de lo poco que pueda conseguir la clase trabajadora, ¿no? En detrimento de lo poco que pueda conquistar los sectores precarizados, en detrimento de lo poco que pueda conquistar en algún momento el campesino o algún otro sector como los movimientos LGTBI o como los estudiantes, etcétera. O sea, la intención, creo que tú lo has marcado muy claro, es llevar a ese espacio para diluir las fuerzas, hacer creer a la mayoría que por vía de ese espacio, por vía de recolección de firmas, por vía de la, de tramitar una ley dentro de los esquemas actuales y más aún nosotros que tenemos, que es un esquema nacido a partir de un autogolpe que fue el de Fujimori, evidentemente lleva a dilapidar el movimiento, ¿no? Víctor, una consulta tocayo. En México, como se está viviendo actualmente, esto se evidencia así también, se evidenció, me creo, en algún momento con el PRI, se evidenció en algún momento con otras organizaciones que llegaron al gobierno por mucho tiempo. Nosotros actualmente ya es cada vez más constante. Es tanto así que la población no, no busca defender ninguno de estos sectores. Entonces vemos también que las movilizaciones son pequeñas, porque en cierta medida la justicia ya no es justicia si se demora, ya no es justicia, tenemos mucha gente que hay desaparecidos, que hasta ahora no se encuentran los cuerpos durante los años noventa, ochenta, y que no tienen hasta el momento justicia. Y que los juicios se demoran una eternidad, etcétera. Entonces darle esperanza, creo, ahí es completamente mentira, ¿no? Y creo que una cosa que tú marcas es la movilización. La movilización es un instrumento importante de las clases explotadas en ese momento. ¿Cómo es lo que, cómo, qué sucede en México? ¿Es muy parecido a lo que, a lo que sucede acá en Perú? ¿Sucede este tipo de hechos de corrupción tremendos en el cual vinculan el, el, la presidenta se vincula con la fiscalía, etcétera? Sí, sí, mira, Tocayo, justamente lo acabas de resumir. Y yo creo que no solo México en que, sino en América Latina en general y el mundo, eh, sucede. Aquí, claro, quiero hablar del caso mexicano. El poder judicial es un poder donde, dado su carácter profundamente antidemocrático, o sea, no es que, no es que el Congreso, aquí lo llamamos diputados, ¿no? Que es lo mismo, diputados, senadores, sean muy democráticos, todo, pero en ese espacio todavía dentro de la democracia liberal, pues se da cierta votación. Bueno, en el espacio del poder judicial no hay una votación, no es un espacio profundamente antidemocrático, que es la última forma de resguardar el poder de este sistema. Claro, este sistema después puede usar la fuerza bruta, no la represión más descarnada, pero justo antes de tratar de llegar a ese punto que evidencia el carácter de clase del Estado, el poder judicial trata de ser esta, esta última barrera, y es profundamente conservador. En este sentido, en México sucede exactamente lo mismo, y qué bueno que lo mencionas, porque justo hoy en día, que treinta de, bueno, treinta de noviembre, está la discusión para sustituir a un uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y la derecha le reclama a López Obrador que quiere poner a un juez a modo, un juez que ha sido militante incluso de su propio partido, pero justamente la cuestión es que la derecha se queda callada porque cuando ellos gobernaron hicieron exactamente lo mismo. O sea, todos estos gobiernos, ya sea de la derecha o los autoyamados progresistas, ubican en, como jueces, a gente leales a ellos y a sus proyectos, porque precisamente el poder judicial sigue siendo este, ¿cómo se llama?, este último candado dentro de la civilidad burguesa, dentro de la legalidad burguesa, para mantener a raya cualquier inconformidad social. Entonces esto es parte de su naturaleza incluso. Justamente debatía con alguien, ¿y cómo podría ser un poder judicial diferente? Pues de entrada, retomando ejemplos de la comuna de París, de la revolución rusa, donde los jueces primero fueran revocables, o sea, fueran elegidos por sus electores y al mismo tiempo completamente revocables. Que tuvieran un sueldo promedio, porque también algo que ofende profundamente a las clases trabajadoras y populares es que reciben sueldos millonarios, ¿no? Mientras la mayoría vivimos una precariedad, a unos les cuesta terrible trabajo sobrevivir con su propio trabajo. Te comento algo, ¿no? Acá, supuestamente el salario del docente universitario tiene que ser equiparable con los de los jueces, pero el salario de los docentes universitarios está aquí y el de los jueces ya corrió mucho. Entonces, todos estos días ha habido muchas movilizaciones, ¿no? Y los docentes tratando de equiparar. Es casi una ilusión, lo que gana, porque es al final una aristocracia, lo que gana esta aristocracia, es inmensamente superior, ¿no? Leí el otro día lo de lo de Argentina, ¿no? Es ingente cantidad de dinero de personas que lo único bueno es firmar una resolución que ni siquiera ellos mismos lo hacen, que lo hace un secretario o un trabajador del mismo Poder Judicial, ¿no? Así que es increíble cómo se sostiene esta aristocracia y no sé si podrías continuar con esto que comentabas de la Comuna de París, que es importante, ¿no? Porque eso en la práctica debería ser aterrizado, vinculado a las propuestas que debemos lanzar frente a este tipo de hechos que se van evidenciando durante nuestros últimos tiempos, ¿no? Como lo que tú estás comentando con lo de Morena, ¿no? Claro. Entonces, continuando con lo que decía, la Comuna de París y la Revolución Rusa dieron un giro auténticamente radical, ¿no? Porque primero, los jueces eran revocables. Segundo, por sus propios electores. Segundo, tenían el sueldo promedio de un trabajador. Esto es muy importante porque también el Poder Judicial es tan conservador porque representa enormes privilegios, lo acabas de decir. O sea, en Argentina, en México, la Suprema Corte es quizá una de las mejores pagadas de América Latina, si no es que es la mejor. O sea, son cantidades inimaginables de dinero y justamente es una codicia, o sea, para los funcionarios judiciales es la codicia de llegar a esos puestos. Entonces, no tienen problema de mantener un sistema injusto cuando se ven beneficiados por él. Entonces, implicaría la remoción, implicaría, por otra parte, un salario promedio e implicaría que la gente, o sea, los trabajadores en general, se involucran en la impartición de justicia. Porque también este es un argumento que les encanta. Es que dicen, es un trabajo súper especializado y como es súper especializado, se necesita pagar muy bien. Bueno, es súper especializado primero porque ellos, a propósito, lo han hecho terriblemente difícil. Lo han hecho terriblemente difícil. A los que nos ven una invitación, pues, Franz Kafka, el gran escritor, tiene un libro que se llama El proceso. Entonces, ahí él describe cómo una persona normal ve todo un proceso judicial y realmente, y lo describe de una forma tan enredada que no se entiende. Y justamente así es. Para la gente no especializada, así es. Pero la cuestión es que estas leyes las han hecho tan sofisticadas que precisamente es para que sólo unos cuantos las puedan entender. Entonces, de lo que se trataría es de que las leyes no tuvieran que ser tan difíciles y, por lo tanto, cualquier persona pudiera ejercer la facultad de juez. Ya después, en la Revolución Rusa, hicieron algo muy interesante. Un obrero se colocó como juez y a veces tenía apoyo de un abogado, pero fíjense, tenía el apoyo. El abogado no era ni el centro ni el principal, era sólo un apoyo técnico y era el obrero el que impartía realmente justicia, porque en el sistema actual no se imparte justicia, se administra. ¿Qué significa? Los problemas siguen ahí. O sea, los problemas siguen ahí. Lo único que se hace es que es dar ciertas cosas para que el problema no estalle, o sea, que la cuestión social no estalle. Hablas de los desaparecidos, Tocayo, pues aquí en México el problema de los desaparecidos ya es un problema de hace 20, casi 39, más de 30 años. Y justamente, ¿qué hacen? Pues los procesos son muy largos, de vez en cuando se encierra alguien, pero la cuestión no se resuelve. Entonces, sigue habiendo desaparecidos, los que todavía no se encuentran, no se sabe nada de ellos, son las propias familias las que se han organizado para irlos a buscar, pero ya ni siquiera vivos. A veces ir a buscar los cuerpos y la, entre comillas, justicia burguesa, pues bien, gracias, ¿no? Se sigue parando el cuello, pero esta experiencia que les conté es una experiencia que ha pasado en la vida real, porque luego nos acusan de decir, bueno, es que ustedes dicen cosas inaplicables, ¿no? Por el contrario. Son experiencias que han pasado, pero que justamente el sistema actual se mantiene también en función de la fuerza bruta. O sea, si quisiéramos cambiar, pues, se aplicaría la fuerza del Estado, ¿no? Para reprimir y que todo se mantuviera igual. Víctor, una, una, marco algunas cosas que vas diciendo, ¿no? El tema de la revocabilidad, el tema del sueldo promedio de los trabajadores para este tipo de personas. Y un tema que me ha quedado muy, muy, muy interesante es el tema de cómo simplificar el derecho, ¿no? Cómo administrar el derecho, cómo involucrar a otras personas dentro de este espacio. Y muchos dirían, oye, pero eso no se puede, ¿no? O sea, el derecho tiene una doctrina, tiene elementos de jurisprudencia, tiene una serie de elementos fuerza que sostienen todo el aparato del derecho. En ese marco, ¿qué sucedió? Porque te escuché un poco el tema de la Unión Soviética. ¿Qué sucedió en la Unión Soviética en los primeros años? Tú que conoces un poco este tema, ¿qué es lo, cuáles fueron los cambios que se dieron en el tema de justicia? Antes, evidentemente, del proceso de estalinización. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se dieron algunos cambios? ¿Qué se propusieron? ¿O qué es lo que más o menos se puso en mesa al establecerse un intento de una nueva sociedad, al tratar de construirse un Estado alterno al Estado burgués? ¿Cuál tú consideras que son estas cosas que empezaron a germinar ahí, no? Sí, mira, yo creo que uno de los elementos centrales y básicos fue el propio Soviet o Consejo, donde todos los trabajadores, todas las personas tenían el derecho de participar y de decidir. Justamente el Soviet, una de sus características es que, a diferencia de la justicia moderna burguesa, es una instancia única donde se concentraba lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial, pero no judicial en el sentido actual, sino de cómo resolver los problemas de la cotidianidad. O sea, el Soviet decía, bueno, tenemos estos problemas, vamos a nombrar una comisión, donde son los propios miembros del Soviet los que van a preparar una comisión y a su vez un tribunal para resolver los problemas que se presenten, porque nosotros tampoco somos utópicos, no creemos que después de la revolución inmediatamente todos los problemas se van a resolver, no de ninguna manera. Por lo tanto, como va a haber problemas que se van a conservar, como por ejemplo, el problema, que en América Latina lo llaman igual, ¿no? De la patria potestad de los niños. Supongamos que se divorcian los padres, ¿quién se queda a la cargo de los niños? No, bueno, justamente el Soviet nombraba comisiones o tribunales populares, de hecho así se llamaban, tribunales populares, que estudiaban la situación y no en función sólo de las leyes, si bien, ojo, la ley se tomaba como un simple apoyo, pero no se tomaba como lo central, porque otro de los argumentos modernos es que todo está sentado en la ley, no. ¿Cómo resolvemos este problema para que sea lo más beneficioso para las personas y para la construcción de una sociedad diferente? Entonces el Soviet fue justamente la pieza central para involucrar a las personas y empezar a practicar en ejercer la justicia. Obviamente era una justicia proletaria, una justicia que ya no tenían el centro de la propiedad privada, ni los valores del individualismo, el egoísmo, ¿no? Era una justicia que partía de hechos materiales diferentes, ¿no? De hechos materiales, de la socialización de los medios de producción, de la eliminación de la gran propiedad privada, no la personal, porque también nos acusan, es que ustedes quieren quitarnos nuestros cepillos de dientes, ¿no? Esa propiedad personal la conservamos cada quien, nos referimos a las fábricas, a las grandes tierras, a las instalaciones, ¿no? A la vivienda para que se distribuya racionalmente. Entonces, justo estos tribunales iban resolviendo los problemas y cuando el tribunal popular, que eran los propios obreros, los que eran jueces, tenían alguna complicación de, alguna complicación de orden técnico jurídico, se recurría a un abogado y abogado, ¿cómo la podríamos hacer? Pero, insisto, el abogado no era el que decidía, sino que sólo asesoraba al obrero para que éste a su vez tomara una decisión. Por supuesto, este sistema tuvo muchos problemas, ¿no? Pero fue mucho más justo que la justicia actual. O sea, eso hay que tenerlo bien claro, fue infinitamente más justo. Ya después, bueno, vino el proceso de estalinización y, curiosamente, Stalin empezó a copiar los modelos de poder judicial de países capitalistas. O sea, no es extraño. Pero en estos primeros años de la revolución fue todo un giro, ¿no? Y ya como último comentario sobre esto, los jueces, los secretarios, todo el personal judicial era considerado trabajador, fíjense, trabajadores de la justicia. O sea, ya no eran funcionarios, no, no, trabajadores de la justicia. A mí me parece que es interesante esto, ¿no? O sea, la posibilidad de ir diseñando espacios de poder alternos al Estado. Porque uno, generalmente, ¿qué es lo que te dice, no? Ahora que está en moda, especialmente estos panfletarios libertarios que han aparecido en mucho luego de la victoria de mi ley, hay una simplificación de la concepción marxista. O sea, como si el marxista buscara llegar al Estado burgués para administrarlo, ¿no? Y para esto, también, al hablar del Estado burgués, no solamente nos referimos al poder ejecutivo, sino también al poder judicial, al poder legislativo, y acá en Perú ha dado, se han dado casos en las cuales hace poco hubo un presidente del poder judicial que era parte de la, de los, que fue diputado de Izquierda Unida, ¿no? Del sector más reformista, vinculado incluso a alguna organización maoísta. O sea, y ahora el tipo está organizando un grupo de, también así, de, de, de esa tendencia. O sea, a lo que voy es esta, estas lógicas de tratar de ver en que se va a solucionar todo por llegar al Estado burgués y a partir de la administración, evidentemente, rompe, rompen con lo que, la perspectiva marxista, es lo que te estoy entendiendo, o sea, la perspectiva marxista plantea que el Estado burgués no es una solución para los problemas, sino es el espacio donde se sostienen, en cierta medida, los intereses de una clase dominante, y creer que en llegar ahí vamos a poder hacer los grandes cambios, en la práctica, no se ha dado. Y cuando se intenta ese tipo de medidas, que es como lo que tú comentabas con el proceso de estabilización, empieza a haber un retroceso, porque evidentemente ese Estado empieza a engordar porque necesita más burocracia para poder medir, para poder ver, y de la misma forma los espacios judiciales. Viendo la experiencia que hemos vivido, que se ha estado dando durante los últimos años en los progresismos, es evidente que muchos de estos poderes judiciales cumplen el papel de sostener, tal vez, la intención de crear una nueva burguesía, ¿no? En el caso venezolano, la famosa bolivurguesía, en el caso ecuatoriano, a los grupos de que estuvieron al entorno, el entorno empresarial que estuvo con los distintos gobiernos de Alianza País, o el caso de Evo Morales, con los empresarios que estaban alrededor de él, que en este momento no me acuerdo, que también tomaron un nombre del mismo tipo como los bolivurgueses. O como hace poco me comentaban los compañeros de Argentina, los empresarios de la patria, ¿no? Que buscaban desarrollar a partir de estas leyes y estos beneficios que se van estableciendo cierto, cierta posibilidad rápidamente de acumular dinero, que es una tesis del etapismo, ¿no? Que en nuestros países no es posible luchar por el socialismo y lo que hay que hacer es luchar por la, por la, por el programa democrático burguesía. Para eso necesitamos buscar una burguesía. En ese embargo, ¿tú crees que esta burguesía nacional va a desarrollar todo ese programa democrático burgués y si tal vez lo puedes explicar un poco qué es el programa democrático burgués que estableció y un poco que has comentado, ¿no? En la revolución francesa, ¿no? ¿Qué buscaba en el campo judicial? Son muchas cuestiones, ¿no? Pero empecemos con la, con la primera, ya desde Trotsky, Trotsky tiene una serie de textos que se titularon en un solo libro, ya compilados después de su muerte, estudios latinoamericanos. Y ahí plantea ideas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es que las burguesías latinoamericanas en general son incapaces, completamente incapaces de llevar hasta el final o adelante un proyecto de nación, incluso en los términos de un estado capitalista y completamente independiente. Y a grandes rasgos la explicación es que estas burguesías son tan débiles que dependen en buena medida del imperialismo para también sostenerse. Entonces, esperar que una burguesía desarrolle un estado desarrollista, ¿no? Esta teoría económica, un desarrollismo para que seamos realmente independientes. Porque, mira, les regalan dólares, en Argentina les regalaron dólares, acá García les regalaba dólares a precio cómodo, ¿no? Y la gente, el empresariado tenía los buenos precios de dólar, y la gente se muere de hambre con los precios del dólar real, ¿no? Claro. Entonces, pensar que desde ahí se puede avanzar, no, definitivamente no, y la historia se ha encargado de siempre recordarnos, ¿no? Que estas burguesías no solo no quieren, además ya es un elemento consciente, no quieren, no, no quieren. Están muy cómodas siendo aliadas menores de del gran imperialismo. Entonces, por una parte no quieren, por otra parte no pueden, estructuralmente están completamente limitadas. En este sentido, justamente, los libertades es que quieren tomar el estado, ¿no? Realmente el marxismo propugna por destruir el estado burgués, y después de la destrucción de este estado burgués, se toman algunos elementos para un estado transicional, que con el tiempo se tiene que ir extinguiendo, porque evidentemente un cambio tan abrupto no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? O sea, esto es imposible. Pero ese estado burgués tiene que derrumbarse, es decir, fuerzas represivas, ejército, policía, se tiene que desaparecer, la alta burocracia también, y se tienen que sustituir por los obreros que tomen en sus manos la dirección, los obreros trabajadores en general, ¿no? Evidentemente trabajos en la educación, del campo, que tienen que tomar en sus manos la dirección de este estado transicional. Entonces, los progresismos, pues realmente nunca, y esto también creo que hay que señalarlo, nunca se planta un horizonte realmente de superación por el capitalismo. Y Bolivia, ¿no? Que donde el discurso era un poquito más izquierdoso, pero en la vía de los hechos, pues nunca fue así. Siempre se trató de desarrollar un capitalismo interno, ampliar el mercado interno, ¿no? Tal vez depender un poquito menos de del imperialismo estadounidense, pero estructuralmente sería exactamente la misma dinámica que el resto de nuestros países. Entonces, querer desde el estado, pues es más bien regresar además, como ya dijiste, Víctor, a viejas discusiones, el apismo, discusiones de la segunda internacional que parecía que estaban superadas, pero que hoy en día, pues vuelven a relucir, ¿no? Vuelven a relucir. Primero porque hay algunas organizaciones que simplemente han renunciado a la idea de revolución, renunciado. Entonces, la idea es, bueno, de lo que se tenga, pues a ver qué sacamos. Otro tipo de organizaciones, me parece que, a sabiendas de que no van a cumplir lo que prometen, pues simplemente mienten para tratar de irse acomodando, irse integrando, ¿no? Su sueño en el fondo es integrarse a la, a usemos el discurso de mi ley, a la casta, ¿no? A la casta, a la, en México a veces hablamos de la clase política, pero irse integrando, ¿no? De ser, ser altos funcionarios con altos salarios y después en algún momento tratar de mutar a, a burguesía, ¿no? Entonces, sí, no es una ilusión, pero, perdón, ¿qué me decías sobre el Poder Judicial? ¿Cuál fue la última pregunta? No, que te, o sea, si es posible que llegando un personaje de izquierda al espacio del Poder Judicial se puedan cambiar las cosas. Y acá, o sea, acá ha habido políticas de ciertos sectores, o sea, que han sostenido, por ejemplo, que alguno personaje llegue a la presidencia del Poder Judicial, o que suceda en cierta medida esta onda donde, como sucedió con Moro en Brasil, ¿no? Que cumpla un papel preponderante en hechos de corrupción y pueda ser candidateable, ¿no? Acá ha habido fiscales muy parecido, ¿no? Cumplido, han tenido un, fiscales y jueces un papel importante con el tema de Odebrecht y la gente se ha sentido como que esa es la vía, ¿no? Entonces dicen, oye, hay que apostar por ello porque por esa vía vamos a conseguir una persona que mínimamente pueda hacer los cambios que pueda haber, ¿no? Que se puedan hacer, dice, ¿no? Es lo realmente existente, dice, ¿no? Sí, ¿no? Eso también es, me parece un, o sea, es una ilusión que desde, que una persona, que ni siquiera son tan de izquierda, ¿no? A veces me parece son izquierdas dentro del margen político burgués, pero en fin, que una sola persona pretenda cambiar una estructura social completa, además es un total desconocimiento de cualquier proceso histórico y social. Aún suponiendo, vamos a suponer sin considerar que tuviera muy buenas intenciones, justamente la institucionalidad está diseñada para poner ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, los altos salarios de los jueces son ley, o sea, hay una ley donde especifica que van a ganar esa cantidad. Entonces, un juez dirá, bueno, pues habría que ser un poco más moderados, pero no, como la ley exige que ganen cierta cantidad, no se puede modificar. Y por supuesto, los jueces van a ofrecer una resistencia muy tenaz, muy activa de, no, pues a mí no me vas a bajar el sueldo, jamás me vas a bajar el sueldo. Entonces, que una sola persona realmente es un cuento, ¿no? Es un cuento, la verdad, es una, nos quieren vender humo. No, yo creo que están vendiendo humo, están buscando resistir en medio de esta debacle que están viviendo mucho los progresistas. Yo creo que la intención nuestra el día de hoy, Víctor, para ir cerrando, es marcar esa diferencia. O sea, nosotros no consideramos que bajo esta lógica de este Estado, un Estado que como bien Maquiavelo retrataba, representa las las tres lógicas de organización de poder, ¿no? De la democracia, la representada un poco en el Congreso, la aristocracia, que es esto del poder judicial, y la monarquía representada en el poder legislativo, ¿no? Una tendencia a tratar de sostener espacios en las cuales tarde o temprano van a mostrar su verdadero rostro para sostener los beneficios de, o los intereses de la clase dominante, ¿no? Y lo que nosotros estamos viviendo hoy en Perú, no por nada está en una coyuntura de crisis económica, en la cual nos encontramos en recesión, y creo que todo el mundo, y se van a evidenciar cosas como esta y más, ¿por qué? Porque para las burguesías, no sólo locales, sino las del imperialismo, hoy más que nunca necesitan Estados que puedan viabilizar rápidamente el aumento de sus tasas de ganancia, rápidamente puedan sostenerlo, ¿no? Entonces, a nivel internacional hay una necesidad de presionar a los gobiernos, ya sean progresistas o de derecha, a que puedan llevar adelante un programa de beneficio para ellos, ¿no? Por eso que no es de extrañarse que estos progresismos de esta década terminen más a la derecha que los anteriores, ¿por qué? Porque hay una presión de aumentar la tasa de ganancia a nivel internacional. Entonces, en ese marco, es la intención de esto, Víctor, y tener estas palabras finales, o sea, el día de hoy queríamos conversar un poco de esto, ¿por qué? Porque suele suceder que en sectores de la izquierda se ve con buenos ojos, como tú bien acabas de decir, dejar la movilización e ir a buscar un espacio dentro del Congreso para poder conseguir una nueva ley, o que por la vía judicial de cualquier despacho, las personas vayan a lograr justicia, ¿no? Y casos tan emblemáticos como el caso propio de Pedro Castillo y de otros no han podido conseguir eso, ¿no? Porque en el fondo hay que entender que es la institucionalidad burguesa la que sostiene los intereses de las clases dominantes. Y clases dominantes que no son solamente locales, sino que estas clases dominantes locales dependen de otros de afuera para poder sostenerse. Tal vez tus palabras finales, Víctor, para poder cerrar y enfocar un poco esto, ¿no? Entender que la justicia burguesa, como la estamos viendo hoy, sirve para eso, para sostener los intereses que tú bien lo habías demarcado, relacionados en la propiedad privada y en la seguridad, en la gran propiedad privada y en la seguridad jurídica de esto. Porque no estamos hablando del terreno del trabajador o lo poco que haya podido conseguir un trabajador de X o Y de sector. Lo que estamos hablando es de la opulencia, de la gran cantidad que ha conseguido sectores a partir de la acumulación de diferentes formas, ¿no? Un poco eso, Víctor. Sí, pues la verdad es que algo que también quisiera resaltar como comentario final, que toda esta ideología que acompaña al poder judicial, a la institución en general, no a la institucionalidad, porque se ha convencido a la población en su mayoría, ¿no? En su mayoría de que es la única vía. Y justamente como se les convence que es la única vía, se trata de evitar que lleguen a la conclusión de que hay una forma distinta y alternativa, pero que implica por la autoorganización, desde la base de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, de las amas de casa. Porque, como hemos estado diciendo, ¿no? A lo largo de la, de toda esta plática, la institucionalidad tiene un diseño muy marcado, pero justamente parte de la ideología es hacer pensar que ese diseño es para el beneficio general y no para de una clase en particular. Y justamente no, hay que desenmascar, no, 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 este diseño es para unas personas, una clase en particular, en detrimento, en detrimento de la inmensa mayoría de la clase trabajadora y clases populares en general. Yo creo que también dejar eso muy, muy en claro. No significa que, por ejemplo, no se pueda de vez en cuando usar algo de derechos humanos o alguna cuestión táctica, ¿no? Pero es algo táctico, algo particular, lo realmente importante va por la movilización en las calles, la autoorganización, algo que hemos estado diciendo en toda la, nuestra conversación. Dale, Víctor, ha sido de verdad un gusto el día de hoy compartir. Víctor es una persona que escribe mucho sobre temas de derechos, lo pueden ubicar en la izquierda diario, Víctor Romero. Tu TikTok, ¿cuál es, Víctor? Disculpa, tu TikTok, ¿cómo te podemos ubicar en TikTok? Sí, en TikTok pueden buscarme arroba marxismo y derecho, y como nos dice en mi tocayo, en la revista Ideas de Izquierda México, ahí van a encontrar varias de las cosas que he publicado, junto con artículos de muchos más compañeros y compañeras. Ya saben, en TikTok lo pueden ubicar en marxismo y derecho, y en Ideas de Izquierda ha escrito bastantes artículos sobre algunos de los pensadores de derecho durante la época de la Unión Soviética. Conoce un poco esto, y ya más adelante, desde ya, Víctor, lo invitaremos para ir tocando algunos puntos que queremos tocar, principalmente, tal vez, Víctor, tocar el tema de la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, de qué se diferencia con las propuestas de Asambleas Constituyentes que llevaron adelante los progresismos en la década pasada, y que aún ahora, pese al fracaso de esas, quieren llevar adelante otros, por las mismas vías y por las mismas formas, ¿no? Evidentemente es un tema mucho más largo, y desde ya, Víctor, te estamos invitando para tocar este tema de Asamblea Constituyente Libre y Soberana, y por qué, cuál es la gran diferencia con la consigna solo de Asamblea Constituyente, o consignas que le pueden sumar interculturalidad, popular, etcétera, o sea, ¿qué le hace de fuerza a lo libre y soberano y por qué la necesidad de que sea esta la que nazca a partir de la movilización y del sostén de las organizaciones sociales de Barça, y que tengan principalmente algo que creo que no lo hemos tocado un poco, no lo hemos tocado tangencialmente, basadas en la producción bajo el papel de algunas experiencias de gestión obrera que se hayan dado en nuestros distintos países, ¿no? Que eso es importante, porque el marxismo se sostiene en la producción y no se sostiene en políticas monetaristas ni en políticas que busquen aumentar la demanda, sino en la producción de la clase trabajadora como principal motor para poder hacer las grandes transformaciones. En fin, Víctor, ha sido un gusto el día de hoy, ya te tenemos, te estoy tomando la invitación para ver este tema de la Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Nos vemos pronto entonces, Víctor. Saludos a la distancia allá en México. Saludos y muchas gracias por la invitación y por la próxima. Cuídense mucho. Listo, entonces nos estamos viendo con Víctor la próxima semana vamos a tratar de tocar este tema de la Asamblea Constituyente Libre y Soberana y ya saben muy bien lo que hemos tocado. Nos vemos la próxima semana para poder seguir tocando algunos temas de coyuntura que nos permitan empezar a debatir y discutir acerca de salidas de fondo a lo que nos viene sucediendo actualmente.